Marta Riesco está de actualidad porque ha revelado que su ex, Antonio David, le ha pedido una nueva oportunidad y ella le ha rechazado. Y también porque ha dado un paso inesperado al acercarse a la hermana de Rocío Carrasco. Marta Riesco ha encontrado un punto de conexión con esa joven, y no ha dudado en confesarlo en redes sociales. La ex reportera de fiesta es conocedora de que Gloria lleva tiempo sufriendo fuertes críticas en redes sociales. La han puesto en jaque por su comportamiento con Rocío e incluso por su manera de actuar con la ex mujer de su padre. Aunque en los últimos días está en entredicho por un vídeo en el que se reía mientras su empleada recogía las cacas del perro. Marta sabe que dichas imágenes han puesto a la joven en la picota. Tanto es así que ésta no ha dudado en realizar varias publicaciones explicando lo sucedido. Al tiempo que dejaba claro que está cansada de los ataques que recibe. Riesco, sin embargo, es consciente de que las últimas palabras de la hija de Ortega Cano no han servido para nada y ha continuado estando en el disparadero. Por esta razón, ha tomado una medida que ha anunciado en Instagram. Así, ha subido un texto que dice que pone el asunto en manos de sus abogados tras verse afectada por diversas noticias manipuladas y tergiversadas. Acto seguido, se expone que la red social de ella queda a disposición de sus letrados para que puedan denunciar ante la policía a aquellos usuarios que hayan faltado la moral de nuestra clienta. Y también la legalidad de uso de dicha red. Igualmente se estudiará con determinación cualquier video relacionado con cuyo tema y se haya difundido de manera vejatoria. Cualquier usuario, cuenta o red social que acose a una persona de forma insistente y reiterada, así como alterando el normal desarrollo de su vida cotidiana, no está exento de castigo penal de tres meses a dos años o multa de 24 meses. La exnovia de Antonio David no ha acabado bien con él ni tampoco con la familia de este. Pero esto no quita para que Marta haya optado por posicionarse al lado de la hija de Ortega tras ver lo que le está sucediendo. Y es que ella la entiende muy bien, pues también ha sufrido y sufre una situación similar. Riesco, en concreto, ha mostrado su respaldo público a la joven compartiendo una foto de esta en sus stories. Junto a la misma ha escrito, Todo mi apoyo a la causa de Gloria que también es la mía. Impunidad cero al acoso en redes sociales. De esta manera, ha dejado claro que la comprende, y que está de acuerdo con poner el caso en manos de la autoridad competente. Algo que ella también ha hecho, pues, como ha explicado, ha llegado a denunciar en varias ocasiones a un hombre por acoso. E incluso ha señalado públicamente a una mujer que, al parecer, también hace lo mismo y la tiene en el disparadero. Asimismo, Marta ha contado varias veces algunos de los insultos que recibe por parte de otros de sus haters. Estos, al parecer, no solo la critican por su físico, sino también por sus publicaciones o porque consideran que tiene afán de protagonismo. Parece que hay motivos de todo tipo para arremeter contra ella con dureza y esto la tiene, como a Gloria, muy cansada y agotada.